La idea principal, los objetivos, posicionar a la marca como un paseo que tal vez es lo mas dificil porque siempre uno cuando posiciona a la marca no se lo busca, muy dificil llegara posicionarlo como un paseo, como algo que se puede recorrer y no como algo centrado, asi adentro la marca parece que da la sensacion de que lo chuman, lo confluye y lo mete en un bloque que no se sabe para donde mas Fomentar tráfico en twitter fue el otro pedido que recibimos cuando charlamos creo que una de las formas de comentar tráfico en twitter obviamente con las actividades publicas, con la gente, convenciendo a los demas de que entren buscando algo, algo que no se, puede ser de distintos tipos de formas beneficios encontradas, utilizacion y mostracion eso lo vamos a desarrollar mas de la gente y fidelizar a los usuarios, que es la otra pata que a veces esta bueno tener en cuenta la fidelizacion hoy es algo que estamos viviendo en moda cuando las empresas lo utilizan fidelizar a los usuarios de estos distintos tipos de formas y aqui nos vamos a estar orientados a los jovenes porque los jovenes? porque tienen un leitmotiv muy particular va a ser un buen momento en el ahora esa es la idea que nosotros pensamos cuando hablamos con los jovenes que pueden estar en paseo pichincha no solamente cuando hablamos de ir a goriche o ir a comer sino tambien cuando hablamos de poder pasear juntas a tomar unos mates y recorrer el domingo calle recreativa mucho mas tarde adultos tal vez ya padres de antes que tienen chicos de mas de 18, 19, 20 años que estan libres, que estan ya que no tienen la posibilidad de estar atados a llegar a los chicos a comer o a pasear para recorrer y sin ataduras durarias que es muy importante y eso es lo que tambien es un potencial para el paseo poder recorrer sin pensar que hoy tenemos que llevar a los chicos a estar al lado o tenemos que hacer tal cosa en pos de los chicos somos libres de nuevo es el leitmotiv que utilizamos para los adultos y las familias porque tambien las familias pueden pasear por el paseo pichincha en el mercado pichincha y quedan famosos salidos del encierro hay cada vez mas edificios en Rosario estamos todo el tiempo encerrados a veces por miedo a veces por necesidad y a veces por comodidad bueno pichincha lo que ofrece tambien es un recorrido asino abierto que tenes calle horonio que es muy linda toda la parte, digamos que esta de los cielos y del río y tambien hacia adentro donde estan los paseos mas tradicionales y antiguos del barrio donde se puede conocer como era una ciudad hace 80, 90 años atrás ¿como lo vamos a hacer? bueno, muy facil con magia ¿porque? porque lo vamos a ejercer el modo brujo entonces ¿que es el mercado pichincha para nosotros? el mercado pichincha es un paseo que tiene lo siguiente el rio, la zona de allá eventos a la noche eventos durante el día con arca desafíes de modas preocupacion con el deporte tambien y la posibilidad de tener beneficios como el ultimo software que habian hecho por arca todo esto es un mercado pichincha ¿que le vamos a agregar? como decíamos antes lo siguiente historia tradicion y mito y obviamente la impronta del negro por el dinero ¿como se lo vamos a agregar? con inocencia con picardía y con arca y con arca como decimos antes el mercado pichincha recibe por transferencia propia del barrio como sale pichincha y por formar parte de pichincha historia misterio y personalidad nos habian atras de toda la historia Rita la salvaje Letitia no eh Califi un monton de personajes de esa epoca que pudimos conocer a través de los libros que tuvimos que ojear y conocer un poco para conocer un poco mas de historia de pichincha pero tambien por transferencia del negro al medio tal vez el personaje mas representativo que naciona el barrio que se vio ahi y que seguramente todos lo conocemos con mejor o peor referencia pero siempre en algun lado queda una buena mirada del negro entonces agarramos picardía alegría amistad diversión familiaridad y como decíamos antes al ganía porque el negro siempre por mas que haya habido en Buenos Aires o haya tenido su final trans con Mar del Plata estuvo siempre cerca de Buenos Aires entonces Mercado de Pichincha es un paseo con historia mas el negro al negro pero entonces un paseo como y aca viene nuestra idea de la fuerza es un paseo Tupu porque Tupu era el mago que tenia un personaje y que de esa forma nosotros le vamos a adjetivar al mercado de que forma lo queremos tratar osea queremos tratarle algo mas como no podemos comprar al negro todas las veces o no podemos comprar determinadas cosas decidimos apropiarnos de este concepto que es magia la mezcla de Pichincha que tambien es lo que tiene el barrio tambien capaz que podemos tomar y asociarlo tambien si queremos a una idea de lo que es Andermo a mi en este caso reflejada en alguno de los negocios y la sombra o el espíritu que esta bajo el entema el espíritu si le digo Mercado Pichincha un paseo Tupu y obviamente con el hashtag dejando de lado entonces la cuenta del Twitter solamente para Mercado Pichincha y como campaña en este caso un paseo Tupu ahi estaba otra de las imajes donde vamos a implementar los refugios de los proyectos porque porque el refugio puede estar esperando mucho mas tiempo a veces y si vos queres hacer alguna misión queres buscarlo queres solamente entretenerte una imagen de negro no solamente la verdadera gracia la risa y la alegría y hasta cercanos y por que no quedar visitarlo y saber que hay posiblemente una casa de frases allá por lo menos destacaba por muchas cosas entre ellas sus diálogos que eran antes nosotros podemos conocer diálogos de todo tipo en cada situación siempre se proponía un diálogo distinto nosotros esto que vamos a hacer hacerles escuchar ahora en realidad no va a salir en radio porque lo que vamos a plantearnos lo que vamos a hacer para el BTL pero mientras tanto se lo vamos a hacer escuchar para que se den una noción de lo que va a pasar Señoras y señores el libro me pega muchos hogares hola Procucu ¿le puedo hacer una pregunta? Rápido pibe estoy presentando el programa ¿Usted que sabe? que está yendo Pichincha por supuesto la gastronomía tiene punto y el arte también tiene punto una pregunta Procucu te hace que mi novio de Pichincha y conmigo también de Pichincha gastronomía, art y diseño en un solo bar en un paseo de Pichincha en un paseo de Pichincha las 24 horas en los 365 días del año Buscaras en Twitter como arroba nervychicha Bueno, básicamente lo que estábamos reflejando ahí es un tipo de diálogo que puede hacer para mí un aspecto con la complicidad entre los dos personajes que aparecen y obviamente el remate llevándote y invitándote a pasar ese tipo de situaciones en el mercado de Pichincha Después, ¿qué pensamos en video? Bueno, lo más interesante que tiene el mercado y lo que estábamos a veces, o apropiándose del barrio, es revivir historia Entonces lo que exhibimos es revivir al negro, Rita la Salvaje, el Petit Pianón También Califi, muchos otros personajes que uno empieza a recorrer las historias del mercado y del barrio y que se puede encontrar y que está muy pero muy bueno y hacerlos convivir con negocios actuales del mercado Pensamos entonces, un presentador con un falso documental que no necesariamente tiene que tener datos completamente certeros pero que sí puede estar bueno para entretener, para pasarla bien y sí para que sea gancho dentro de lo que está actualmente con la historia del mercado y del barrio Así que, vamos a hacer una maqueta que más o menos grafica lo que queremos hacer Una noche de aquellas, en Pichincha, en la esquina de Riodavia y Callao se encontraba como todas las noches el rey Momo tomando un vino en Borgia Como de costumbre, se pasea por todo el lugar intercambiando poemas disparatados y sin sentido a cambio de una moneda para el próximo vino De un momento para el otro, Momo sigue intercambiando un poema con nada más y nada menos que el negro Olmedo El rey con alegría recita un poema que decía Oh mi negro con esos pelos, bigote de foca y humor de perro Ja ja, me tiré un pedo Olmedo encantado con sus versos, lo invita a tomar unas copas en su mesa Fluían historias de uno y de otro Hasta que en un momento, estas fueron cortadas por el comienzo del show nocturno del bar Allí es donde salen dos mujeres encantadoras a bailar Una de ellas era conocida como la salvaje El rey con gran asombro le dice Olmedo Ah bueno, negrito, que bien que está ¿Cuál? ¿La rubia o la morocha? La rubia Ah, sí, muy linda mujer ¿Y la morocha? También, muy linda mujer ¿Sabés cómo se llaman? ¿Cuál? ¿La rubia o la morocha? La morocha Rita ¿Y la rubia? También Rita Es de acá, de Pichincha ¿Cuál? ¿La rubia o la morocha? La morocha Sí, es de acá ¿Y la rubia? También es de acá Esto solo es un fragmento del largo diálogo que entre vinos y preguntas no pararon hasta el final del show Algunos dicen que fue el inicio de grandes personajes de Olmedo Pero la verdad se encuentra plasmada en las paredes y los recuerdos de Borgia Los actores van s'anime en el mismo tiempo ¡Atención de los hombres y messieurs! Bueno, aquí es una maqueta de lo que se podría contar Contar historias que eso se trata a veces Y que lo que queremos hacer es tampoco contar una televisión No nos interesa contar una televisión Sí nos interesa subirnos a YouTube Y que de última, lo que sí nos interesa es que a veces en la televisión Que tiene muchos de los locales comerciales Es que aparezca ahí Y que logre el finalizar a través de esto Que la gente pueda revivir y conocer historias Mientras está tomándose un café O está comiendo Y a veces no mirando el partido de escenario limpio Que no le puede ya interesar en absoluto Y tal vez entretenerse un poco con algo de humor Y algo contado que tenga que ver con el mercado Y también con muchas gracias Pasamos a la propuesta BTL Tenemos dos opciones en BTL La primera opción es previa a la noche del negro Todo esto está pensado para que sea orientado hacia la noche del negro De nada van a aparecer casas abandonadas de pichincha Que van a estar pintadas por un grupo de escileros de aquella ciudad Que son muy conocidos, que se llama Calavera Donchilla Y que los chicos van a apuntar las imágenes que estamos mostrando acá De los personajes del negro con un cuadro El cuadro simplemente va a enviarnos hacia la cuenta de Twitter Para conocer de qué se va a tratar esto En la cuenta de Twitter obviamente vamos a ver reflejado en la página principal Que ahora se puede poner y dejar como prioritario Que va a estar la noche del negro y que va a conocer mucho más Acá está otra de las esquinas que hemos elegido Todas zonas abandonadas Que obviamente no había ningún conflicto, ningún problema De hecho eran que están abandonadas, están pintadas con un montón de cosas Y bueno, la idea es justamente esta Poder mostrar que dentro del mercado, dentro del barrio Hay imágenes de los personajes que supieron vivir en algún momento Y la otra propuesta del ETL viene de la mano de la invasión de la calle recreativa ¿De qué es la tarea de esto? La calle recreativa se piensa que es solamente a pie ¿No es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a interrumpir la calle recreativa Vamos a atravesar algunas intersecciones con una combi Esa combi va a estar con unos parlantes Y va a salir el post radial, ese que les decimos escuchar antes Y de la combi van a bajar los siguientes personajes Actores disfrazados de Capitán Piluso Lo contente con tu pobre Y también, mi hermano santa Llevándolos, imitando a la gente Y sacándose selfies con ellos, subiendo a la Twitter Y de esa forma, cuando se prestan para selfies Entregarles lo que les tenemos ahí juntado Y también ese señalador Para que, obviamente les quede recuerdo El código corre atrás para que sea mucho más fácil cuando accedan Y de esa forma, poder tener interacción y fidelización con la gente también Y generar, obviamente, mucho más tráfico en la cuenta de la red social del Twitter Otra de las esquinas, Córdoba y Oroño Y acá también, Wildray y Oroño La primera que veíamos, era muy cerca del monumento a la bandera Básicamente, eso se trata Y si no nos tiene fe, digamos Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!